Amarga pasa las horas de mi triste vida errante Una mañana por cierto seréteata no guaré Un perro pa' coeré y ponándose adelante A mi aguante estorbante, un peseta en mi cupé Un perro pa' coeré y ponándose adelante A mi aguante estorbante, un peseta en mi cupé Sin quebrado ni profía, adiós mujer consentida Quién sabe ya yo sabré